Hoy Universo Gym te trae el último navegador GPS de muñeca de Garmin Viene con una función GPS más ABC Eso es altímetro, barómetro y compás Acá te lo presentamos Tenés el reloj, viene la malla para recambio del color Tenés los tornillos, viene con el destornillador para hacer el cambio Acá tenés el cargador con sus respectivos tomas Ahí, tenés el cable para sincronización con la computadora Y tenés además el monitor de ritmo cardíaco Además también podés agregarle un sensor de temperatura externo Se puede agregar un sensor de cadencia para la bicicleta Y un podómetro en aquellos casos que se haga cinta también Bueno, cualquier consulta nos llamás Estamos acá www.universogym.com.ar Donde seguro compras tu cardio Muchas gracias